Vean, les quiero enseñar cómo cabrón los tenis, güey. Ve esto, güey. ¡A la verga, güey! No, güey. ¡Hazte pa' allá, morra! ¡Aguas, agua! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual ahorita me encuentro en donde mismo, donde me encontré, donde terminé el video anterior, aquí es donde me encuentro. Pero, no sé si recuerdan, vamos a, antes de que se me olvide, si recuerdan con qué personajes. Son varios amigos, pero si me mencionas el nombre, aunque sea de uno de ellos, te dejaré corazoncito. Ahí, ahí. O sea, en todo esto, los que ven mis videos desde... sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, amigos, en este video, como ya vieron en el video anterior, estuve bajando por varias bajadas. Desde aquí, obviamente, ¿verdad? Bajar, pues bajar. Y, no sé si recuerden que antes de llegar a esas bajadas, subí una, obviamente, una subidota. Y ahora toca bajarla, tengo que regresar por ahí. Obviamente, me puedo ir por otros lados, pero yo me quiero ir por allá. Así que, amigos, vamos a darle. No intenten esto en casa, la verdad que esto para mí sí es mucho riesgo. Si para mí es riesgo, imagínate si tú eres un niño y quieres hacer eso, la verdad no te lo recomiendo. Mi bicicleta siempre está bien equipada para este tipo de videos. O sea, a eso me refiero, que está bien revisada, trae buena cadena, entre otras cosillas. Y aún así puede fallar, ¿verdad? No estoy diciendo que si sales con una bicicleta económica, pues puede que no te falle. Pero hay más posibilidad de que te falle, ¿verdad? Hay que ser honestos. Así que, pues, en este video van a haber bajadas extremas con el buen Juan Francisco. Nomás va a ser una bajada. Pero vamos a ver qué tal nos va, amigos. Vamos a ver cómo se pone esto. No lo intenten. Esto se hace por entretenimiento. Ya si lo quieren intentar es bajo su responsabilidad. Pero yo recomiendo que no lo intenten. La neta, la neta, la neta, la neta. Así que, pues, vamos a empezar con este video. Si no me conoces, soy el buen Juan Francisco. Si eres primerizo aquí en mi canal, mi contenido es dar recorridos en bicicleta en diferentes partes del mundo. Así que, pues, vamos a darle. Así que, dejen su manita arriba y su comentario. ¡Chau! 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 ¡Vámonos! Ahora sí, viene lo bueno, carnal. ¡Chau! Arre, por acá. Traigo lentes. Me los voy a poner. Para que no se me huelen. Y más que nada, para que no me entre basura en los ojos, ¿sabe? Así que, pues... Vamos a ver cómo se pone, amigos. ¡Chau! Ahora tengo que cruzar aquí. Después de este... ¡Nah! Verga, yo creo que va a ser más para allá porque aquí, la verdad, sí está muy transitado, ¿eh? Así como es curva, se ve que viene lejos la raza, pero a última hora sí vienen lejos, güey. Pero bueno, vámonos. Si se preguntan por qué vengo por este carril, es porque este carril está hecho para ciclistas. Y bueno, aquí donde yo me encuentro, amigos, se le conoce como el Estadio Akron. Como pueden ver, está lleno de cerros. Esto es lo que a mí me gusta grabar. Esto, o sea, no hay palabras. Literalmente salir de la zona de confort y poder grabar naturaleza, entre otras cosillas. Porque como saben, casi siempre grabo en zonas muy transitadas, tanto de personas como de autos, güey. Y la verdad, eso no está chido, carnal. O sea, sí, pero no siempre, ¿verdad? Vean, todo esto en el video anterior lo recorrí. Venía en chinga por allá. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí en esta carpetita que se está saliendo por aquí o por allá. Y al terminar de ver este video, ve a verlo. Te lo recomiendo. Vean, todo esto es el Estadio Akron. El Estadio de las Chivas de Guadalajara, carnal. Aquí hay bastantes piedras, güey. A lo cabrón, güey. Me dio un calambre en el cuello, güey. Ah, amigos, me está doliendo. Ah, su verga. Oh, damn. Vean, son las paraciclistas, güey. ¿Saben qué es lo malo? Que en el video anterior, todo lo que bajé ahora lo voy a tener que subir, güey. A su verga. Ni bronca. No. No. Vean, un carrito como de golf. Algo así. Creo que aquí, no, aquí sigue siendo carril para bici. No sé por qué los motociclistas se vienen por aquí, carnal. Vean, por la temporada de lluvias, todo esto se pone súper verde, güey. Esto está chido, ¿no? Ah, qué ganas de brincar ese cono, pero... Ahorita no, porque... Se me pueden caer las cosas que traigo en las bolsas, güey. Como traigo chor. Pero nada, sí, sí lo brinco. ¡Uh! ¡Vale, choy! Se le descompuso la bicicleta a este chavalón. ¡Ea! Eso es todo. Haciendo cardio, como deben de. Si supieran que el Juanfra también tiene un chingo de condición, güey. Yo no necesito un chingo de condición, amigos. Si me dan una de esas, o si me compro un día una de esas... No, güey. Cállate. ¡Vale, choy! Está pesada esta subida, loco. No, pero... Ahorita no van a ver las que se vienen, carnal. Esta subida no es nada comparada a las que se vienen. ¡Tierrita, padre! Esto se supone que es una ciclovía, güey. Vamos a ver si llego a subir todo lo que bajé en el video anterior. A ver si lo puedo subir sin bajarme. Ahí vamos a ver mi condición, güey. No voy a hacer corte, güey. Bueno, ahorita sí para tener otra grabación. ¡Uh! Ahí está. Vamos a darle, eh. Verga, güey. Sí está cabrona, eh. Pero con el Juan hay pura pinche condición, carnal. Vamos a darle. ¡Uh! A lo mejor en el video no se ve tan pesado. Pero lo es, güey. Allá van unos ciclistas. No más que ellos traen bici de cambios. Y no se han bajado, güey. Siento que ahorita los voy a alcanzar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh! Sin cortar, sin cortar. ¡Ya me cansé! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Esto que estoy haciendo de ir en curvas, lo recomiendo que lo hagan. Y así podrán subir más rápido. Vean. Ya estoy alcanzando a esta racita. Ahí te voy, chavala. Gracias. Gracias. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡A la perna! ¡Ah! Vean, aquí todo esto. Son unas rampas... Mega gigantes. De cross. Aquí la gente se pasa de lanza, güey. Bueno, estos vatos. Vean, eh. Les voy a mostrar. Vean, vean. Ah, ¿por qué no pasan por aquí, güey? Ahí vienen, güey. Ahí vienen, güey. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo, eh! ¡Uh! Y como saben, ya se la saben, todo lo que sube siempre tendrá una gran bajada, güey. Y la que se viene ahorita va a estar bien cabrona, eh. ¡Ah! 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 ¡Ah, su macho! ¡Uh! 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 ¡Ah, no mames! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¡Ah, no, si estuvo cabrón, raza! ¡Ah, la verga! ¡Uh! ¡Ah, huevo! Voy a hacer corte, voy a hacer corte. ¡No mames! ¡Ah, la verga, güey! ¡Uh! No, amigos. Ahorita mi corazón está así, era. ¡Bum! 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 Y ahorita lo que se viene, güey, es una bajadota. Lo bueno, ya no lo voy a sentir tan... O quién sabe, ¿verdad? ¿Para qué hablo? Pero siento que ya no va a ser como antes. Porque antes... En esta avenida no había ciclovía, güey. O sea, mis amigos y yo nos aventábamos por en medio y había baches, güey. Y esta calle estaba totalmente oscura, güey. Todos esos videos de los que les estoy hablando se los voy a dejar en la... En la descripción, güey. Aquí abajo para que vayan a verlos. Los que quieran ir... Ahí van y lo ven. ¡Ah! Uh, recen por mí, güey. Recen por mí, racita, porque... Al último hay un semáforo, güey. Hay que recordar que no traigo frenos. ¡No traigo frenos! ¡Ah! No seas mamón, no seas mamón, Juan. ¡Ah, no! Aquí se alcanzas una pinche velocidad cabrona, güey. ¡Ah, no seas mamón, no seas mamón! ¡A la verga, güey! ¡No mames, no mames! ¡Ah, no mames! Voy en verguiza, güey. ¡Hazte pa' allá, morra! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡No mames, p... ¡No mames! ¡Oh, huevo! ¡Se puso en verde, se puso en verde! ¡Uh, van a dar vuelta, van a dar vuelta! ¡Vamos a dar vuelta también! ¡Uh! ¡Ah, me voy a mojar todo! ¡Ah, damn! ¡No mames, me voy a mojar, me voy a mojar! ¡Ah, me estoy mojando! ¡Uff! ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Se me atravesó una murra! ¡No, la hubiera matado! ¡No mames! ¡Los dos nos hubiéramos matado, güey! ¡Los dos, carnal! ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡Vean! ¡Nos quiero enseñar cómo cabrón los tenis, güey! ¡Ve esto, güey! ¡Ah, su verga! ¡Güey! Traigo el pinche corazón así, güey ¡Ah, su verga, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ya me pongo los lentes porque hay mucho polvo aquí! ¡Vamos andando bien lejos, güey! ¡Ah! ¡Ah, no mames! Solo a mí se me ocurre hacer estas pendejadas, güey ¡No, aquí sí me mamé, güey! ¡Pero me mamé, cabrón, güey! ¡Ah! ¡Pásale, pásale, carnal! ¡Pásale, pásale! ¡Ah! ¡No mames! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mames! ¡A ver, ajá! ¡A ver, ajá! ¡Pámonos, vámonos! ¡A ver, ajá! ¡Ah! la aventaba sin ciclovía de noche con bachos con topes no antes me valía madre ahorita iba bien cagado wey pero cagado y más cuando vi que la morra se bajó de la bici digo del carro no no mames fue cuando dije no ya voy a san pedro ya si hay un chingo de graba aquí wey pero un chingo wey y no no mames wey no mames y pero adrenalina con el juan vamos no se me vaya a meter aquí otra vez no casi está cabrón no 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 amigos neta que este vídeo fue una locura y como vieron la chava wey o sea la niña se iba a atravesar sin fijarse wey no más porque le grité aguas alcanzó a voltear wey no sé a qué velocidad iba todavía no veo el vídeo pero ustedes ya lo vieron pero yo creo que se iba bastante rápido yo creo que se alcanzó los 50 kilómetros o hasta más por hora imagínate wey estamparme con una chava wey a esa velocidad en bici sin frenos wey en un carril para bicis donde al lado tienes postes tienes cables concreto wey no hubiera sido un golpe para él para mí yo hubiera salido volando no sé qué hubiera pasado de mí pero bueno por eso les digo por eso les dije al inicio del vídeo no hagan esto esto se hace con no precaución bueno sí pero pues eso es mucho riesgo amigos no lo intenten no lo intenten yo la verdad pues no suelo hacer este tipo de desde bajadas antes sí pero ahorita pues ya uno madura y sabe que esta madre pues es mucho riesgo y pues éste me me fleteo y dije vamos vamos a lo de antes pero pues no lo hagan no lo intenten está cabrón wey si lo van a hacer haganlo con una vez y con frenos wey así siempre nos está cabrón wey o sea si le metes el pie a la llanta pero te vas a derrapar y vas a vas a seguir volando y no no es lo mismo que un freno hidráulico que responde luego luego a tu pata en la llanta ahora obviamente no es lo mismo pero pues ya nada amigos espero les haya gustado gracias por ver el vídeo cuídense bendiciones para todos gracias por el apoyo y pues actúa una campanita y dejen un comentario que ha hecho de abajo les dejo corazón citó y pues ya nada nos vemos en otro videaje así terminó mi vídeo si ven ahí anda la mamalona no te la voy a meter acá adentro obviamente verdad te digo ni para hablar sirva bajo la chinga adiós